Yo no tengo mucho que decir, la verdad es que estoy muy agradecida con todos los que están aquí. Sí quisiera ser muy puntual, la verdad es que esta medalla, los líderes no somos líderes, a los líderes nos hacen líderes. Esta medalla la comparto con muchísima gente, con mucha gente que está aquí presente. Y bueno, lo que a mí siempre me preguntan es cómo le has hecho a todo, ¿no? Para llegar tan lejos, para tener tantos sueños, todos los días me levanto con ideas diferentes, con locuras diferentes. Pues bueno, lo que nos define a los seres humanos son los valores y las ideas. Y justamente las muchas personas que están aquí, que me conocen, si les preguntarías, dime una palabra que defina Rina, que nadie la ha dicho, es intensidad. O sea, sí soy una persona muy intensa, que en mi vida se traduce como pasión. Y es el primer consejo que yo le puedo dar a todos. La verdad me da mucho gusto ver aquí doctores que están en formación. Y bueno, vivan la vida con pasión, porque hoy vives y mañana quién sabe, ¿no? Yo tuve una segunda oportunidad de vida y pues ¿a cuántos no les dan una segunda oportunidad? Como Ari, pues no suelo hacer discursos, siempre llego y lo primero que me sale, pero la verdad es que sí es un momento en donde tengo que reconocer a gente que me ha puesto el tapete rojo para caminar por la vida, para que este proyecto que me ha hecho líder, pues sea fácil, sea un camino fácil, que parece imposible, pero pues esta es la muestra, ¿no? Primero a Marcela Dembert, que hoy no puede estar con nosotros, que es la directora de Responsabilidad Social de Bank of America. Hoy tengo la fortuna de contar con su amistad y pues bueno, ella fue la que me propuso para este premio. La verdad es que fue un proceso muy chistoso, porque en diciembre me buscaron de la universidad y yo estaba segura que me iban a buscar para ofrecerme trabajo. Y pues si no es por mi asistente que me dice, Rina, por favor ya contéstales a los de la universidad, pues hubiera pasado hasta enero o quizá febrero que hubiera yo contestado el teléfono a Mayú. Y para mi sorpresa, yo estaba pasando por una crisis personal en diciembre y Marcela estaba conmigo un domingo y bueno, además de hacer mi clínex, me dijo no te preocupes, mañana todo va a cambiar, vas a ver que mañana vienen puras cosas buenas. Y así fue, llegué, porque mi asistente me insistió, hice una cita, llegué a la cita a la Universidad de Nava, muy segura de que me iban a ofrecer trabajo y pues me encuentro a mi amiga Marcela Lemberg con Mayú, con Carolina, para darme la buena noticia de que me habían nominado para esta medalla liderazgo a Nava, que no me lo esperaba. Marcela ha sido una persona de las que me ha puesto el tapete rojo para caminar con facilidad por este camino. Mi querida Maru López Brun, que es mi ángel de la guarda, ella fue la primera persona que confió en mí, gracias a ella se me abrieron las puertas del gobierno del Distrito Federal, en donde durante cuatro años estuvimos trabajando. el licenciado Fernando Balsaretti, como ya les platicó Ari, que fue la primera persona que nos dio Montepío, nos dio un millón de pesos para llevar a cabo una chamba que en ese entonces no habíamos hecho nada. Y bueno, una persona muy especial que también hace mis días muy felices y que se ha sumado de una manera importante es Edmé Pardo. Edmé Pardo, la vida no me dio una hermana, pero para mí Edmé ha sido algo muy importante, escritora de nuestros libros. Al doctor José Luis Jadad, por supuesto que él es el especialista. Tengo la fortuna de que en mi equipo cuento con los mejores especialistas en el tema de reconstrucción mamaria. El doctor José Luis Jadad es el único mexicano, latinoamericano, que tiene un libro de reconstrucción mamaria, escrita por él y por otros. A su gran equipo, Ramiro Esiquio, Rogelio Rincón, ellos son personas que hacen que mi trabajo sea fácil. Yo no puedo llegar a una campaña cirugía de reconstrucción sin ustedes. De verdad que gracias por creer en mis ideas y porque ustedes me convirtieron en líder. Yo no soy un líder que así nací. También tengo que agradecerles a mis amigas de la infancia, que siempre fui el puntito negro, pero siempre han estado conmigo. Muchas gracias por estar siempre en las buenas y en las malas. Mis amigos de la carrera que están por aquí, mis amigos doctores, que bueno, llevamos 20 años juntos. Creo que todas las mañanas levantarme con el chat de los amigos doctores es un deleite. Al doctor Juan Bels que está por aquí, gracias doctor por acompañarme, que usted me vio ahora sí desde cero cuando llegaba con mi bata blanca hace 20 años, con mucho entusiasmo a la escuela. Gracias por acompañarme. Por supuesto que hoy nuestro trabajo se lleva a cabo en 10 estados de la República y pues también hay gente que nos pone el tapete rojo en esos estados. Gracias ISIS por estar aquí, por ser mi invitada de honor hoy, pero por supuesto tu papá, nuestro gobernador, el doctor Herubiel Ávila, que me ha dado todas las facilidades para llevar a cabo un programa que nació como un sueño y hoy es una realidad. Por supuesto que al equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, María de la Luz Alcántara, Lourdes Nava, Claudia, gracias por estar aquí, porque con ellas no nada más trabajo, ellas se volvieron mis representantes, que si vamos de gira artística ya llevamos varios municipios en el Estado de México. El doctor Víctor Hugo Garzón, que vino especialmente del Estado de Guerrero, déjenme decirles que uno de mis estados favoritos para ir a trabajar y seguir haciendo es Guerrero, es uno de los estados más pobres de nuestro país, pero llegar ahí y que me hagan sentir como en casa cada vez que voy, gracias doctor por todo lo que ha hecho por Fundación Alba y también por mi persona. Gracias por haber venido desde Guerrero a estar hoy conmigo. Y pues bueno, la vida te va llevando por caminos en donde, si bien Ari dice que desde el día cero estamos juntos, yo he ido recopilando amigos en este gran camino de la vida, unos amigos muy importantes y los de más reciente aparición, pero llegaron para quedarse y hacer muchas cosas juntas, son mis amigos del IPADE que siempre han estado ahí, y déjenme contarles que cuando yo llegué al IPADE que van puros empresarios, yo les decía, a ver, a ver, yo no soy empresaria, yo soy doctora, y así me di a conocer y la gente de verdad se reía de mis ideas, se reía de lo que la doctora decía, ya para el final después de que íbamos a terminar, pues ya todo el mundo preguntaba, y doctora, ¿qué opinas? Eso la verdad es que, no me van a dejar mentir, fue una época muy padre de esta vida, que también todos estos empresarios mexicanos, pues hoy confían en mí, tal es el ejemplo, aquí están y han estado desde entonces. Pero bueno, toda esta gente merece mi agradecimiento, pero por supuesto, las personas más importantes, Ari que pues me robó mi discurso, así pasa, y pues bueno, no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecerle a mis papás, déjenme decirles que hace casi ya un año mi papá falleció, era mi fan número uno, y creo que este es el primer evento que tengo en donde mi papá no está, pero creo que si estuviera acá, pues sería el hombre más feliz de este planeta. No está físicamente, pero sé que ahí está. Entonces, gracias Mara por estar y a mi papá. ¿Dónde quieres que esté? Están dos personas que son mi motor de vida aquí, y todo lo que hago, siempre lo hago teniendo en la cabeza, pensando es, ¿qué diría Juliette y Orly se me estuvieran viendo ahorita? Está Juliette y Orly conmigo, son mis hijas, que son mi motor de ser, que lo único que yo quiero en esta vida es que se me hacía un ejemplo para ellas. Y bueno, con lo que acaban de ver de este pequeño documental, pues mi consejo y lo que siempre trato de transmitir en mis conferencias, como dice Ari, sobrevivir no es suficiente, no se esperen a que algo les pase para empezar a vivir el día al día. Yo tuve una segunda oportunidad de vida, una segunda oportunidad de vida que pude transformar en lo mejor, que pude transformar en la mejor versión de mí. Cada día trato de hacer algo diferente y de no sobrevivir. ¿Cuántos de ustedes, nada más pónganse a pensar, sobreviven a una chamba que no les gusta? Allá atrás, les puedo prometer que hay muchos doctores que solo están en la carrera porque su papá es doctor y están sobreviviendo a la presión familiar o sobreviven a relaciones de familia, de pareja o de amigos que ni siquiera están contentos, ¿no? Por eso, pues no se esperen a ver si Diosito, que yo creo en Dios, les da una segunda oportunidad de vida. Vivan hoy, vivan hoy porque mañana quién sabe qué va a pasar. Y otra cosa muy importante, ¿qué pasa cuando se te cae la montaña? Empezando por platicarles ese cosito que tuvimos que el video no se pudo ver bien, bueno, las cosas pasan y no se te cae la montaña. Tengo la fortuna de, también que están aquí amigos que hemos compartido la montaña juntos y realmente es parte importante de mis conferencias de qué pasa que se te cae la montaña porque bueno, íbamos a hacer este tren que esté al campamento base del Everest hace un año y cinco días antes se cayó la montaña. Diosito una vez más me salvó y cinco días antes de que yo saliera a Nepal, tembló, fue el terremoto en Nepal. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de qué pasa cuando se te cae la montaña. Literal, se me cayó la montaña. Y otra vez, un viaje que había yo entrenado, que había planeado, que había, yo estaba muy emocionada, pues lo cancelé, ¿no? Y literal se me cayó la montaña y ahí me di cuenta que nosotros vamos por la vida pensando que se nos está cayendo la montaña cuando únicamente se nos caen piedritas que son tan fáciles de saltar. Entonces, no tomen como que se les está cayendo la montaña, levántense con la idea de saltar las piedritas en el camino. ¿Cuándo se te cae la montaña? Cuando te mueres. Esa es la única, la única vez en el mundo que puedes decir, literal, se me cayó la montaña. Todas las demás son piedritas que podemos saltar. A mí me encantaría que hoy, pues, número uno, todos los con los que comparto esta medalla se vayan con su casa con toda mi gratitud. doctores, Maru, la gente que de verdad ha hecho de mi vida, pues, un placer de seguir viviendo, como dice Ari, que a veces hasta ya se ríe, mire, por días como hoy vale la pena vivir, y todos los días vale la pena vivir. Váyanse a sus casas pensando en sobrevivir no es suficiente. Váyanse a sus casas pensando en qué pasa cuando se te cae la montaña. Gracias a ustedes, gracias por esta distinción, y pues la distinción es para todas esas personas. Muchísimas, muchísimas gracias. Aplausos Gracias.